Hey muy buenas a todos chicos les iba a hacer un tutorial de LoL pero como vi que hay que prestarle atención a las apartidas no lo voy a hacer así que lo vamos a hacer después en herramienta de práctica tranquilos porque hay mucho subnormal dando la vuelta en el LoL estamos con Periora peli les digo la cura la cura para que este juego no sea deje de ser una porquería es que cobren el juego lamentablemente porque porque si la gente tiene que pagar por lo menos una cantidad chica para poder jugar no van a ser tan tóxicos en el juego la comunidad va a mejorar qué te parece también los trolls pero los trolls son son por lo mismo porque no les importa perder la cuenta si se hacen una nueva y listo cambiamos el formato del coso porque no quiero utilizar la cámara porque mientras estoy jugando al LoL estoy haciendo un tratamiento en el pie porque yo como un pendejo me puse a entrenar un día con una de mis espadas y se me fue la mano hice una técnica que no la tenía bien controlada y me atravesé la pierna con una espada así que si escuchan algún grito de dolor es porque estoy poniéndome alcohol agua oxigenada en la pierna y después la raspo con paños calientes así que espero que disfruten de mis llantos del olor rumble support se juega está bueno no no lo use no lo intento es la cosa más asquerosa que pueden jugar pero para poquear viene bien y más si vamos contra un mele voy contra un mele peri quien es el que me toca nami nami y ash perfecto y tenemos a nuestro grandioso y legendario top que es el warwick que tiene a por cierto le regalaron casi todas las skins del juego hasta no sé qué fecha así que díganle gracias por cierto señores les voy a poner un guarda aquí gracias a nadie por dejarme ponerlo por no porque ya no me ni nada y este que amable que es esta gente por cierto la skin normal de randall es una porquería esto es un alguien un mal parido alguien por cierto tengo la cosa de los personajes alta se muy muy baja no que poner esto es muy alto bueno en alto por qué porque estamos enlaz y podemos joder con los fps eso no peri mucho mejor 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 es horrible rumble es horrible voy a poquear un poquito rumble no se amana jodiendo a la nami desde principios otra vez warwick como pueden ver chicos les gusta comenzar con los ánimos altos subanse la q no hagan si la marcha es demasiado opresiva de la que tienen en contra subanse la e pero de primeras nos vamos a subir la q más si hay un personaje a melee en frente de ustedes y nada el que tiene que farmear es mi adc que ya lo agarraron con la burbuja vale vamos liable me lleve oro el problema con el intent de support es que no te da dinero por tic así que solo tienen que meterle un poquito de la carga de la q lastimosamente así que vamos a entrar y nos vamos para atrás y así funciona si le hubiese conectado así funciona el pokeo con rambal y usted como lo lleva a mi señor jg ok la verdad es que farmearlo lo que tiene es un señor jg para no farmear la linea para enquear ricamente la destroce a la nami el tema es que me voy a comer ojo si si la destroce la destroce la cosecha oscura también va por tic así que la mi fortune se enteró una hora después de que estaba tradeando wow ah por cierto chicos la w de rambl es un escudito que les ayuda a soportar mejor los tradeos a melee hay que no lo sepan vale como pueden ver tengo 300 de oro al minuto 3 cosa que no se ve mucho básicamente ningún support voy para allá y tendré que ver si está en tu jungla ahí va ahí va si tipo se lo digo voy a tratar de llegar pero no tienen pinta vuelvo a desear si ganas mucho a la miss fortune sola ojalá crean que no se fueron para atrás esa mini rotación me comió un poquito de experiencia vale tienen un guarda vida ok como hacen esas cosas no lo se aparte de ti mi boca hay cosas que me comprendes ojo vale como lo llevan ahí vale fue por adentro no? no, fue por afuera 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 con mi miss otra vez en serio lo amo muy bien muy bien le dejo su línea muy bien increíble increíble les estoy defendiendo una cantidad de experiencia que es 989 la misa está a nada Nadie se nota mira, acabo de tirar Uyouhuy tranquillo sin Creator Vale ¿No sabés cómo voy la idea? A mí se tendría que quedar a farmar, se le quedó horrible la línea ¿Cómo es que lo voy? Eh... Se quedaron las dos a nada, te aviso ¿El Teemo cómo va contra el Morde? ¿El Morde le hace bastante counter a Teemo? Por eso... ¡Joder el Teemo! Eh... Lo más voy a decir ahora... Se me agudió la W ¿La W? ¿No? ¿Por qué? Sí, se me agudió Estoy viendo... Ve a hacerlo, ve a hacerlo, ve a hacerlo, que no tienen Wards para estar vigilando Sí, en realidad quiero subir, no quiero hacerlo primero ¿Por qué? ¿Pero puedo hacerlo? ¿Por eso te iba a ayudar? No hay nadie... Dale, Seguro que lo hacemos, Seguro que lo hacemos Eh... Hay alguien que está perdida Digo... ¿Qué? Sí, tiene ¿En serio? ¿Tienes el Smite? Sí No sé Tú me llevo una, tú llevas de las otras ¿Quién está en poca vida? Puede ser el Amumu, estaba a nivel bajo recién Se me agudió de vuelta a mi... La duda La Morde tiene muchísimos bugs y a prueba Vamos a tener un problema con el timo Va, con el Mordekaiser, no con el timo directamente, ¿sabes? Qué mala suerte Qué mala suerte Se voy a tirar el pulso en el... Esto va a estar complicadísimo Cuidado, cuidado, corre un correo Voy Yo puedo, eh Me salió un escudo de la nada, pero no puedo Se ha metido la Mumu Va a caer el Galio Me mató el Galio Si la Misa hace algo... Bueno No, era importante quedarse a Melee para pegarle algo, ¿sabes? Qué sé yo Ya se nota que es la de... Ya se nota que es la de... Que es la de... Maldonado Tiene un guardia Listo Vale, cree que va a tirar la ulti El tiempo No me voy a hacer el ulti trabajo Si no mantiene usted condición El tiempo ya... Si viene Se me jugó mi ulti Vale Bueno, me vuelvo... Ah, voy a ayudar a la Diana a tirar todo... Le voy a atacar por el ca... Hacer esa estúpida que no la hagan por... Que eso me va a ocurrir No más Eh... Lo estoy grabando yo... Bueno, después me fijare... No es momento para fijar Peck Ah, no va a que fijate Eh... Me lleve una asistencia de acá, no? No Bueno, me lleve media placa de torre Que es suficiente para un support Ah, como lo tiene el... El Tino, el Morde... Se me... El Morde no farmea, está farmeando Tinos La Nami está a nada de vida No tengo ulti No tengo ulti Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Me acaban de congelar, si entras Perfecto No, 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 no Yo sé que eres el escudo Pero andate Vete, vete, vete Bueno ¿Algo más? Vete Corre lo más rápido que puedas Lobito Cómo te quieren No está afuera Me ha gustado que la Dian no hubiera Yzagan Lo hubiese contado Ahora, ¿por qué? Se fueron todos... Ah, vale, quieren dragón ¿Cuántos salen? 16 segundos Voy a... Sí, dale, dale No sé, Galio cae con el Amumu en medio Voy a ir a ver si puedo llegar a medio A ver si hago algo Sí, bueno, la Dian es muy... Muy... Muy boluda la Dian Y no se... No tu golpea en principio Ahí teniste el ultimo La mato No me lo puedo creer Y mi miss está sola abajo Qué bien Me encanta cuando Bonnie Le pegas al... Al dragón A parte de ti y tu boca Hay cosas que me provocan No me olvide... Que Ashe tiene un ward en una habilidad La E Yo también quiero esa mierda Ojo a Ashe, supongo No estaría mal Vamos a dejarlo que no corra Todo depende Ya acabamos de hacer mucho daño Está bonito ¡Hola! El combo de la ulti de la Missy y del Rumble Son hermosas Listo Hostia Corre mal el daño Corre mal el tiempo No La Miss Fortune tiene hambre Y el hambre mata Como te va a matar a ti Por quedarte Atrás de una oleada Hija mía A ver si podemos apurar dos oleadas Tengo dos mil de oro en el inventario El timo literalmente nos mató a mi Y habla de... ¿Literal? Literal Fuck No me gusta nada Tengo más oro que mi mis... ¿Cómo va el timo? Ah, pero va bien farmeadito Está re chanchito el hijo de... Si, pero... Con estos se va a... Ah, no voy a hacer esa forma No voy a hacer resistencia mágica Me voy a hacer resistencia mágica, vale No, tengo que... Yo voy a defender mi por el final No, no, no No, no, no ¡Wow! Me tengo que ir a bot Que... Genial Que genial No me digas, ahora va a ser así media partida, ¿no? Esa va a perder a cada día Aquí no le da todo una partida Exacto Pero vení para acá El timo es muy mágico Últimamente es entrar y ver como trollea en una partida Se activa el último Al mío, al mío bien, pero... Al mío, al mío bien, pero... Se siente como una pava, macho Ven, mi W está muy bulliado, estoy viendo todo en base ¡Memory! Ah, no Ven, en serio, mi W está muy lujo ¿Por qué? ¿Qué ves? Estoy viendo todo en base Entonces, no, todo va a poder ir ¿En su base? Sí Ah, bueno... Eh... Master Pop Tipo de ser reincón No sé qué es Esto me lo estoy haciendo por el SS de la Nami Del morde Del... La Mumu De la Ashe Bueno... Todos tienen esto Qué rico Nos vamos a comer tremenda... ¿No podemos hacer teamfights? Ahora que lo estoy pensando ¿Todo? No, ellos no ganan antes Si Tengo que hacer otro Estoy yendo yo, pero voy a tardar un bot Voy Muerto Muerto Recalentado Recalentadísimo La puta que me... ¡Caaay! Qué asco Lo que más me le gusta Ah, que se ve bien Se desconectó nuestro SS Ah, bueno Interesante Bueno... ¿Me voy a tardar? Está la Mumu Muerto Ten... ¿No tenés daño? Tengo medio daño No daño entero No sé si me lo puedo hacer Voy Creo que no Te lo puedo ir a robar el loco Yo sepa que... Ya lo empecé No vine a la Nami Así que... Tienen que ir todos Pasan cosas Se van todos los cuadros Eh, yo me morí No, bueno, están bien El gallo El gallo No, que cago de ahí Dios mío Eh, co... Corre, corre, corre Corre, corre Dejame Concha, co... No, vete, 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 vete No, Diana, ¿qué haces? Por el otro lado, por el otro lado Todo bien Ay, Dios mío Es un animal Se me descompuso la máquina Se me descompuso la máquina Dale, dale, dale No, no, quiero explotar Ay, no, no ¿Qué? Sigue sin nada Ah, bueno, co... Che, le tienen que... Le tienen que hacer un recuerdo A este bicho... Monumental Con todo Con todo Vamos mí, vamos mí Vamos, que te quedas FK otra vez ¿Quieres mi nena que se quede FK? ¿Quieres mi nena que se quede FK? Me voy pato Quieres mi nena que se quede FK Mira como corre Cuento que dentro de 5 minutos Va a ser... ¿Por qué soy un nivel más que mi... Que mi ADC? ¿Qué? Eso sí, nosotros se vuelve ¿Qué? Pues... Tú hasta por ahí Pero yo soy un support, ¿sabes? El tema... Aquí es el morde, ¿no? Veo el nombre por ahí Dijadín que era un mobile Makinashor No veo el morde Vale Le voy a hacer un rankeo Pero... Muerto Eh... Tanto quilombo para... ¿Qué tiene el morde? Que no sé... ¿Y por qué está acá? Hay unos 3 El... Cuidado que no está en la limana, no está acá En la limana... Cuidado que está... Salve la limana... Y esa tipo a la hora se... Si no, nos agrega el tío Se me haciéndo un vistazo... Voy a robar un poquito Está bien, ¿cómo va mi viso? No seas que caque tu culo Voy a ver ese guarda A mi no me engañan No sé si llevo... Te das cuenta que me estoy yendo caminando de top a boat constantemente, ¿no? Voy a ir por arriba por el simple hecho de que esta va a... Sí, va a ser eso Te la comiste ¡Ay! ¿Qué pasa? Ché y... ¿Ah! ¡La Nami! Fuera ¡La nami, la 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 nami. ¡Nanameee! ¡Ah! Hablando de todo un poco, chicos, ¿saben que en el Splashard de Nami Koi, tiene los senos más chiquitos? Que la Nami tradicional Eh, déjenmela Y así chicos, es como se juega Rumble Support. No, macho, ¿por qué gano más con Jordels que con...? Y ahora es una pregunta seria, ¿por qué estoy ganando más con Jordels que con personajes serios? ¿Será porque no me tomo en serio la partida? Nunca. ¡Never Serious Departiii! Mira, 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 mira cómo va a saltar a mí. Vendidísima. Tiene Galio. Me lo tanqueo. Me lo tanqueo. Creo que tanqueo más chiquito, macho. Espera, espera. Ahí. No, el último último tío morre. Y va a ser. He quedado. Eso, eso es Cerebro Galaxia, ¿qué? 3100 de... ¿De qué? De esta cosa. ¿Qué? De oro. Ah, y si compras? Digo, no es que sea la mejor de las... El escudito este también. Eh, Dragon, Dragon, Dragon. Vení. Vení. Te necesito para Dragon. En realidad puedo ser solo, pero... El... I love you for Dragon. ¿Cuánta que me traen a los dedos? Macho, estoy dando 700 de oro. Si me matan, perdimos la partida. Tres en cuenta. Mientras jugamos, no tengo que otra que digo. Eh. Por favor, quiten todos los puntos. Que eso hace mucho que no practico mi... Espera, espera, espera. Espera, espera. Eh, ¿qué hace este aquí? ¿El Galio? No. No. Me recontrabullé. No sé dónde, pero me levanté. Me volteó el humor, pero a mí no fue. ¡Ay! No, vení, 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 vení. ¿Dónde estás? ¿Qué haces con mis sueños? ¿Qué haces con mis sueños? ¿Qué haces? Yo diría que no le pelees. Bueno. Bueno, chicos... ¿Qué haces con mis sueños? ¡Vuelto! ¡Esto es más fuerte que nunca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que no le pegué ni un hit! ¡Ah! Guardo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese estuvo genial. Vamos a limpiar oleadas. Aparte de ti y tu boca Hay cosas que me provocan Y así se usa en la ulti de Rumble para limpiar Espero que la hayan aprendido El galio ¿Qué hizo el galio? Está acabado de matar Ah no, el pedo no ha matado a la arena Estamos en grabación ¿Qué pasó? Ah, ¿entró? Sí Habla, habla ¿Necesitas ayuda con eso? No, 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 no ¿Y si hacemos el varón? Tengo, en 21 tengo el Smile Pues dale, 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 dale Vale, dale, dale, dale Vale, dale, dale ¿Eres un warón, macho? No estás hablando, Mike Por cierto, la Diana está sola Igual creo que ni se lo están viendo, eh No No Ah, acá es Rumble Igual Va a tirar ulti Che, hace daño por tick mi ulti, eh Rumble hace daño por tick mi ulti Eh, me parece a mí o mientras nos estábamos haciendo esto acaban de matar a todo nuestro equipo? Menos al Teemo, el Teemo está ahí robándose un rey Vamos todavía El Teemo es... ¡Vamos todavía! ¡170 por medio! ¿170 por medio? ¿170 por medio? Dios mío, macho Ese tipo es grande Ese tipo ya se pasó el fuego ¿Le fue como el culo en la línea? Ah, no, no le fue tan mal Espera, espera, ¿de dónde sacó las otras kids del Morde? Cuando aganchamos Morde empezó, se mató con... Todo el avión Pero... No sé, ya estoy... Tampoco está tan dura la cosa, digo No, me parece que es difícil ahora Tengo un mosquito en la cara, macho, así que no puse en la cámara Se me va a meter por la nariz Ah, por cierto, eh, Perry, se me murieron dos vecinas de coronavirus Acá una cuadra What the fuck? ¿Qué es eso, macho? Parece que no, pero... Allá hay una poca vida Está matando demasiada gente el bicho No, en serio, la W mía está recontribuyada Vale Yo puseo, ustedes tranquilos chicos, eh Ah no, mira, ya crecieron, qué lindos que son Hasta la misa está haciendo cosas Me siento ya orgulloso de la misa Aparte de ti Y así chicos, termino el partido Un besoso, un saludo y hasta la próxima, chao, chao Hasta la próxima, chao Un saludo y... Y así, un saludo... Y así, un saludo, qué hubo. Y así, un saludo, lo que me hacé a ponerle a saber